Que llega recurrentemente por las noches a pernotar en el dorme. En esta temporada de sembrina esperamos que tenga un aumento, que realmente las personas ocupen el servicio que es totalmente gratuito, que es para pernotar y en el cual van a recibir tanto cena como desayuno, al igual que los servicios de higiene personal necesarios y pertinentes. Nosotros cuando ellos requieren, les hacemos la donación de ropa, tanto de abrigo como de muda de ropa, para ir incentivando esta parte de que...